Pasa las noches en vela Recordando ese amor que ya no va a volver Camina sobre la arena del mar Mientras las olas acarician sus pies Su mirada está triste Mirando al hielo se pregunta por qué No le dio tiempo a disfrutar Solo un poquito más de él Y dice Que él es un ángel de cristal Que la ilumina cada noche Con ella suele pasear Y se conforma con mirarla Ella no sabe que a su lado está Y que nunca la abandonará Su amor por siempre vivirá Su amor por siempre Puede sentir los abrazos De la brisa del mar Como se los daba a él La luna no quiere verla llorar Tierra los ojos y suspira a la vez Y sentada en la orilla Escribe versos dedicados a él Muy temblorosa al permitir Le marca un beso en el papel Y dice Que él es un ángel de cristal Que la ilumina cada noche Con ella suele pasear Y se conforma con mirarla Ella no sabe que a su lado está Ella no sabe que a su lado está Y que nunca la abandonará Su amor por siempre vivirá Su amor por siempre vivirá Y dice Que él es un ángel de cristal Que la ilumina cada noche Ella no sabe que a su lado está Y que nunca la abandonará Su amor por siempre vivirá Mi vida Mi vida Mi vida